Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste Si me toca romper todo mi corazón para atarte a mi vida Ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre hay balas perdidas No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros Pudiera haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé a verlo atrapado fue que se escapó Pudiera haber sido yo la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos ha llegado Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Y no sé qué pasó Pudiera haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré y no desvaneceré con las horas Y aunque llegue alguien más y no te puedo hablar es igual que estar sola Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre van las perdidas Pudiera haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé a verlo atrapado fue que se escapó Pudiera haber sido yo la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos ha llegado Te prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pudiera haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pudiera haber sido yo Pero dejaste un loco enamorado Buscando un beso tuyo en la estación Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó Pudiera haber sido yo Pero debo entender que en las guerras de amor Pero el futuro nunca nos ha llegado Te prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pudiera haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Por fa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita De estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miras a matar Tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi Na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Si la miras a matar Tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos Papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigos Por fa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo Aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos Amigos Por fa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Por fa La nena de Argentina Vamos, amiga Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena Oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena Oh, nena Yeah Y de que cambié, yeah Que ahora te gusta bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo, yo Tú no me haces falta, tengo todo, todo Límpiate la baba que se te cayó Por primera vez el truco te bailó Cuando pudiste, tú no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena Oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas A la que estoy buena pa' si dices Oh, nena Oh, nena Baby, ya volví, hello Yo sé que estoy más buena, deja el show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ve cantando reggaetón Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me rebala Y ahora que estoy perdida como una bala Soy peligrosa, nadie me iguala Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me rebala Y ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa y nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena Oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena Oh, nena Baja de la nube Que no eres go, no llores, asume Que ya no estás tú en mi corazón Lo rompiste, me dolió Y ahora que todos me miran Tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas A la que estoy buena pa' si dices Oh, nena Oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena Oh, nena Yo la hice, oh, oh Teni, teni, teni A mi que Feliz a otro Yo voy montada Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Que no eres tu buena pa' si dices Oh, nena Oh, nena Tú te ibas pero ya ese día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Y a los esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer por esos besos quieres tener? De desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que te estuve en toda tu piel Y que al oído me digas Si tú y yo bebé ¿Por qué? Podrías ir bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo sin sufrir a calo Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un molero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto a lo que soñé Yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Ay, 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 no voy a Ay, ¿qué vamos a hacer? Dímelo, dímelo Si me toca escoger Entre volverte a ver O aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir Que por ti estoy feliz Aunque no me escogiste Si me toca romper Todo mi corazón Para atarte a mi vida Ya tendré que entender Que en las guerras de amor Siempre hay balas perdidas No me obligues a disimular No me obligues a disimular Que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí Aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca Que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima Con los que faltan de los maestros Pudía haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Pudía haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llega Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pudía haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré Y no desvaneceré con las horas Y aunque llegue alguien más Si no te puedo hablar Es igual que estar sola Sé que me cuesta ver Que al final voy a ser yo Quien te dar mi herida Pero debo entender Que en las guerras de amor Siempre van las perdidas Pudía haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Pudía haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llega Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pudía haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo de amor Pudía haber sido yo Pero dejaste un loco enamorado Buscando un beso tuyo en la estación Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó Pudía haber sido yo Pudía haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pudía haber sido yo Pudía haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo Un consejo de amor Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi Na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos Papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Tini, tini, tini Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos 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 ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Vamos amiga Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Yeah Dices que cambié, yeah Que ahora te gusta bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo, yo Tú no me haces falta, tengo todo, todo, todo Límpiate la baba que se te cayó Por primera vez el truco te bailó Cuando pudiste, tú no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, ¿me recuerdas? A la que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Baby, ya volví, hello Yo sé que estoy más buena, deja el show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ve cantando reggaetón Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando a mí y me repala Y ahora que estoy perdida como una bala Soy peligrosa, nadie me iguala Y ahora me puse más buena, pero más mala Y ahora me está llamando a mí y me repala Y ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa y nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume, que ya no estás tú En mi corazón lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume, que ya no estás tú En mi corazón lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, ¿me recuerdas? A la que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Yo la hice, oh, nena, oh Tinny, 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 a mi que Yeah, Berlin, La Troye Oh, nena, oh, nena Joey Montana Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, ¿me recuerdas? La que no te gustaba, ¿me recuerdas? En mi corazón lo rompiste y me dices Oh, nena, oh, nena Yeah, that's it Yeah, that's Yeah, that's it No sé qué es esto, pero me presto Si el amor solamente pasa una vez en la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez, a veces y me miras Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando a que te diga que te pareces tanto a lo que soñé Yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa Dime si tienes planes, ¿qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Oh, por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque eso que se quiere tener De desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que te atúes dentro de piel Y que al oído me diga si tú y yo bebé Porque podrías ir bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un molero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Ay, 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 no Ay, ¿qué vas a hacer? Dímelo, dímelo Dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo Dímelo, dímelo 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 ¡Gracias! 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 Porfa mienteme Haz lo que tu quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Porfa mienteme Haz lo que tu quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Por bien Quien digo amigo Si te conozco mucho mas sin la ropita Sé que tenes ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís, amiguita, sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, 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 tú ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, 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 pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, 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 tú ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, 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 pero si estamos solitos mucho, mua, mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo, aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos, qué nos, qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Por qué nos importa? Porfa Tini, 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 tini La nena de Argentina Porfa Vamos, amiga Tini, tini, tini Gracias por ver el video.